Acá estamos cruzando el puente de Fierro Viejo Ahí vemos el puente del canal 9 de la ruta 11 Y tenemos que cruzar Para aquel lado Y caminar unos 2000 metros Donde supuestamente está el pique de Aliza Acá estamos con el amigo Luis ¿Qué opina Luis del día de la pesca? Bueno, vamos a probarla Primera vez que venimos Así que vamos a caminar un poquito A ver si la podemos encontrar Si nos favorece el clima después de la lluvia Bien, comentarios que hay buen pique Buen pique, han sacado muy bien Y bueno, allá está la vista Allá van algunos muchachos caminando ya En busca de la Aliza también Bueno, vamos a ver que suceda A caminar un poquito Ya casi llegando al lugar de pesca Se verá de fondo el puente Hemos caminado más de 1000 metros Acá conmigo Luis Se nota el calorcito Un poco de viento Pero caminando con todas las cosas Se complica En este lugar de pesca Les voy a mostrar El lugar Y los equipos que vamos a usar Ahí va la bollita Careteando Bien Así La sacó Luis a la Aliza Verán Mostraría como vino enganchada Luis Bien enganchada De la boca Bien enganchada De la boca Nada como creen que Se arroba de cualquier lado De la boca Tiene que picar para Con el toro Luis Bueno La Aliza se convirtió En un bagrecito Lindo bagrecito Luis Muy bien ahí Ahí está Lindo ... Asiune ¿Aquí está? Eh 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 ¡Suscríbete al canal! así se saca una lisa y para que vean qué linda esa lisa si muy linda mire hermosa pesca en el canal 9, hicimos acá con el amigo Luis, como es todo Luis la pesca? muy buena, excelente pesca, la verdad? lisa a medianas, pero muy linda, así que para todo el tiempo encontramos la pesca del día a la fecha, excelente, Luis? nos habíamos comentado que a las 4 de la tarde vamos a ir a dar el pico, y así fue, a las 3 y pico, casi los 4, o habríamos andado por ahí dice, cuando, a las 4 de la tarde vamos a dar el pico, hasta el pico, hasta el pico, hasta el pico, hasta el pico.